Muy buenos días, bienvenidos a este inicio de día y también media semana y es que es importante decir que hoy es el día internacional de la mujer y queremos felicitar a todas las mujeres, felicidades también para nuestro equipo de producción, para Ceci, para Melisa, para Mónica, para Margarita y para muchas mujeres que laboran acá en la prensa gráfica. Hoy es el día donde todas hemos amanecido ahí felicitándonos, importante conmemorar a través de la historia este día y seguir luchando, ¿verdad? Porque las mujeres nos abramos espacios en muchas situaciones de la vida. Y bueno, nosotros comenzamos como siempre con buen ánimo, con buena energía y dándole saludos a las personas que ya se están incorporando en nuestra transmisión. Vamos a comenzar con imágenes de nuestros usuarios. Guillermo Romero nos comparte esta bonita estampa desde un Zulután. Miren, me encanta, de verdad, me gusta cuando las personas se toman así la molestia de captar una imagen cuando los ojos del hombre ven algo precioso y dicen, voy a sacar la cámara y vamos a captarla. Miren qué espectáculo, preciosísimo. Muchísimas gracias. José Melgar, desde Dallas, Texas, nos comparte este ambiente bastante despejado allá en Dallas. Le mandamos un abrazo a todos los hermanos que están en Texas. Josué Guevara, Comasagua, La Libertad, un lugar bello, precioso, con un clima agradable, con un paisaje preciosísimo. Y bueno, muchas personas que laboran ahí también. Saluditos para todas las mujeres que reciben en Comasagua. Saludos también para Ricardo Ramírez hasta Miami, Miami. Ahí nos está picando. Ah, queremos ir a comer, a disfrutar. Saluditos para Ricardo. Excelente ambiente allá en Florida. Marlo Martínez desde Milano, Italia. Italia nos comparte esta imagen donde vemos una construcción moderna allá en Milán. Muchísimas gracias, Marlon. Te mandamos un abrazo. Y bueno, vamos a saludar. Tenemos algunos saluditos ya de personas que están conectadas en este día. Saludos para José Luis Turcios Álvarez desde Washington, D.C. José, también Juan Cruz. Saluditos para Mario Hernández. Estamos comenzando y luego también tendremos más saluditos. Saludos, Marta, Elizabeth Suárez. Saludos, felicidades a todas las mujeres salvadoreñas en este día, especial a mis hermanas y mis amigos. Vamos a seguir con nuestro reporte. Y es que para este día se mantiene el flujo del noreste y está acelerado un poco, que contiene humedad. Y esto favorece que el cielo se presente bastante despejado y en ocasiones de poco a medio nublado. Y aunque las probabilidades son bajas, pero no se descarta la presencia de algunos chubascos aislados en los alrededores de las zonas montañosas para la tarde y para la noche en nuestro territorio. Y hablando de los vientos, para este periodo continuarán del noreste y este acelerado con velocidades entre los 15 a los 25 kilómetros por hora y por la tarde solamente en la zona costera estará del sureste con velocidades entre los 10 a los 22 kilómetros por hora. En el tema de las temperaturas, se nos está calentando este paisito. Nos vamos para el occidente para comenzar y es que el occidente nos reporta una temperatura máxima de 35 grados con una sensación térmica de 37 grados centígrados, una mínima de 20 para San Salvador, 34 grados centígrados, con una sensación térmica de 36 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Y ojo, nuevamente para el oriente, para San Miguel, precisamente las temperaturas se mantienen igual que el día de ayer, 40 grados centígrados la temperatura máxima, 23 grados centígrados la temperatura mínima. Para San Miguel, una sensación térmica de 42 grados centígrados. Hay que tomar mucha agua, utilizar ropita fresca de algodón para que no se nos vaya a complicar ninguna situación con este clima tan caluroso. Y bueno, queremos comentarles acerca de la costa y es que para este día el Ministerio del Medio Ambiente pide mucha precaución a pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones por mar picado y vientos acelerados del este hasta con 50 kilómetros por hora y principalmente en aguas profundas. Y nos vamos a ir al antojo de la semana. A ver, ¿qué creen ustedes que puede ser? ¿Qué se nos antoja cuando hay calor? ¿Cuando hay sol? Porque a muchas personas también les toca trabajar afuera y el sol es bastante intenso. ¿Qué se nos antoja? Por supuesto que algo así como el agua de coco. Miren, realmente el agüita de coco es refrescante, nos ayuda para los riñones, tiene muchos beneficios, pero lo mejor es que nosotros podemos aquí todos los días del año tomar agua de coco. Así que este es el antojo de este día y les invitamos a que nos sigan compartiendo imágenes al WhatsApp de la prensa gráfica que es 503-76-82-5525. Escríbanos, no importa el lugar donde usted viva, resida o ande de vacaciones, compártanos imágenes y aquí nosotros vamos a estarlas transmitiendo en nuestro segmento. Y vamos a ver quiénes están conectados en este día. Saluditos especiales para Jonathan Bombón. Saluditos desde Houston, Texas. Muchas mujeres conectadas, me encanta, de verdad. Les mandamos un abrazo grande. Que disfruten su día y recuerden que el día de mañana tendremos más información en nuestro segmento El Clima Hoy. ¡Feliz día a todos!